Inicia la disputa en busca de un cupo en la gran final de la Copa de Play. Atlético Nacional, el equipo con más títulos en este certamen, enfrenta ahora al Deportivo Pereira, quien busca su primer campeonato en la presente Copa. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor entre Millonarios y el Cúcuta Deportivo. Los dos equipos llegan con presentes muy diferentes en liga. El conjunto verdolaga se mantiene dentro del grupo de los ocho pese a la pasada derrota en el Clásico ante el Medellín. Y a tres partidos de finalizar la fase del todos contra todos, con 27 puntos, le restarían tan solo tres unidades para plantarse entre los ocho equipos que disputarán la estrella de fin de año. Entretanto, los dirigidos por Alejandro Restrepo ocupan el puesto 15 y debido a las jornadas restantes se complica su clasificación, motivo por el cual, para ellos, es muy importante una eventual clasificación a esta final por Copa. Este compromiso entre Matecañas y Verdolagas se llevará a cabo este jueves 19 de octubre a partir de las ocho de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. Recordemos que este partido corresponde a la ida de las semifinales de la presente Copa Betplay. Pues bien, previo a este compromiso, y según lo dio a conocer la cadena radial Antena 2, hay dos jugadores verdolagas que no continuarán en el equipo para la siguiente temporada. Todo apunta a que los jugadores Jader Gentil y Maximiliano Cantera no continuarían en Atlético Nacional para el 2024. ¿Ya probaste One X Bed, una de las mejores casas de apuestas deportivas a nivel mundial ahora en Colombia? Te invitamos a que te registres por medio del link que aparece en la descripción de este video. Recuerda, inscríbete con la palabra PREGON como código promocional y obtén hasta un 130% en un bono de bienvenida con tu primer depósito. One X Bed, una de las mejores casas de apuestas deportivas a nivel mundial ahora en Colombia. Más información en la descripción de este video. Ante esta información, la probable salida de Jader Gentil no toma por sorpresa a muchos hinchas verdolagas, en vista de que este jugador de 20 años no ha sobresalido cuando se le han dado minutos en cancha, más allá de que sus condiciones técnicas son buenas. Siendo así, luego de dos semestres y más de 30 partidos disputados con Atlético Nacional, el brasileño volvería al Atlético Paranaense. Sin embargo, de concretarse la salida de Maximiliano Cantera, esta sí sorprendería un poco, no propiamente por el aporte que haya tenido el uruguayo con Atlético Nacional durante este semestre, sino porque tiene contrato hasta junio de 2024, y Atlético Nacional tendría que llegar a un acuerdo económico con el jugador y el deportivo Maldonado de donde procede. En otras noticias, hablando de algo que a todos los colombianos nos interesa como lo es la selección nacional, el rendimiento del jugador Luis Díaz es algo que preocupa y además viene generándole fuertes críticas a la estrella del Liverpool de Inglaterra. El rendimiento de Luis Díaz en el combinado nacional está marcado precisamente por la falta de goles en estos cuatro partidos que van de eliminatorias. La cuestión pasa por los números, pero también por la percepción, la intención, la actitud y al final la enorme expectativa que carga toda gran estrella en cualquier selección. En los cuatro partidos de las actuales eliminatorias no ha logrado reportarse con contundencia y solo contabiliza una asistencia. Y es que, según páginas especializadas, el rendimiento del guajiro en estas eliminatorias no logra siquiera el rango de aceptable. Contra Uruguay le dieron una calificación de 6.7 puntos, básicamente porque sumó una asistencia. Y contra Ecuador, en la altura de Quito, le dieron apenas un rendimiento de 5.7 unidades, básicamente por fallar el penalti y no ganar buena parte de sus duelos. Un detalle no menor es que, mientras en el país se valora el punto conseguido a 2.800 metros de altitud y contra un rival muy complicado, Díaz acabó siendo el único jugador nacional en números rojos. Sin embargo, lo que no se cuestiona es en realidad qué hace el equipo colombiano para darle ese entorno favorable que sí tiene en el Liverpool de Inglaterra, y donde tiene un altísimo nivel. Cuando Díaz afirma que en la selección Colombia no se ahorra una gota de sudor, es cierto. Una actitud sin mancha a la que efectivamente le falta gol, pero no esfuerzo o sacrificio. ¿Está ansioso? Por supuesto, el primero que siente que está en deuda es él. ¿Pero te has preguntado por qué le pasa lo que le pasa a Luis Díaz? Quizá tiene que ver con que ahora la prioridad en la selección Colombia viene siendo James Rodríguez. A él le han dado un interior como Arias, un respaldo como Uribe y hasta sacrificaron a Santos Borré sacándolo del área para darle pasillos libres al número 10. ¿Es un acierto? Claro, desde el juego y los números del zurdo no hay discusión. No se trata de dañar lo que funciona, pero el olvidado de la película aquí ha sido precisamente Luis Díaz, y esa no es una responsabilidad que solo le compete a él. Déjame leer ahí, en la caja de comentarios, cuál es tu marcador para el encuentro entre el Deportivo Pereira y Atlético Nacional por Copa Betplay. Asimismo, si estás de acuerdo con la salida de los jugadores Jader Gentil y Maximiliano Cantera de Atlético Nacional. De igual manera, déjame leer si estás de acuerdo o no con las críticas que se le vienen haciendo al jugador Luis Díaz por su rendimiento en la selección Colombia. Déjame leerte ahí, en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Síguenos para más información del Club Verdolaga.